Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos la nueva camioneta totalmente eléctrica Rivian R1T se pone a prueba en el lugar más caluroso del planeta y bueno, continuando con su exigente programa de desarrollo, la nueva camioneta pick-up 100% eléctrica se fue al estado estadounidense de Arizona para mostrar su capacidad de remolque que tiene hasta 4.990 kilos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque su estreno se había retrasado, no puede decirse que la nueva camioneta Rivian R1T no está preparado con ciencia para ser una de las camionetas pick-up totalmente eléctricas más completas del comercio automovilístico bueno, y es que después de haberla visto en muchas situaciones incluyendo un largo viaje por todo el continente americano de sur a norte ahora, esta camioneta eléctrica americana ha ido a probar sus límites y sobre todo su capacidad de remolque al lugar más caluroso del mundo bueno, para ello, el equipo de esta marca se trasladó al estado estadounidense de Arizona y concretamente a un tramo de la ruta 68 bueno, que obviamente no tiene nada, que esta ruta 68 no tiene nada que ver con la ruta 68 de acá de Chile que va entre Valparaíso Santiago conocido como Davies Tamgrade mientras que un prototipo de esta, mientras que un ejemplar prototipo de la nueva Rivian R1T tiraba, arrastraba un remolque de 4.990 kilos esta área, según explican, en una zona establecida por la Sociedad de Ingenieros Automotrices conocida como SAE por su acrónimo como la estándar para determinar la clasificación de remolque de una máquina y es que ofrece un duro trayecto por parte ¿qué parte? quiero decir, desde unos 168 metros sobre el nivel del mar hasta alcanzar, posteriormente, después de 18,3 kilómetros de viaje los 1067, todo ello con el añadido de contar con una temperatura ambiente de 37,8 grados Celsius bueno, por si este desafío no fuera lo suficiente el equipo también llevó a esta camioneta, al famoso Death Valley el rincón más árido del planeta, donde este modelo todoterreno estuvo conduciendo con un calor de casi un récord que supone todo un desafío para las baterías de una máquina totalmente eléctrica que además llevó a este vehículo por una ruta que incluía importantes cambios de nivel y también empinadas pendientes y bueno, un desafío que esta misma máquina totalmente eléctrica superó con notas bueno, no obstante hay un pequeño detalle que se tiene que tener en cuenta esta camioneta, Rivian modelo R1T demostró contar con una capacidad de remolque superior a la de sus competidoras aunque llevar esa capacidad a sus límites tendrá un valor considerable en su autonomía según explica la misma firma automovilística bueno, y esto fue lo que se dijo de parte de esta firma eléctrica la autonomía final siempre variará según la carga y las condiciones extremas como el viento y la pendiente y eso explica uno de los responsables de esta marca automotriz bueno, generalmente vemos una reducción del 50% de la autonomía cuando se remolca a plena capacidad bueno, por lo tanto las autonomías oficiales de alguna de sus versiones situadas en unos 370, 483 o 645 kilómetros depende de la batería que tenga se quedarían en la mitad si se lleva límite a esta máquina bueno bueno, en cualquier caso según la mismísima compañía automovilística especialista en autos en máquinas totalmente eléctricas estas pruebas también van a permitir refinar aún más los sistemas y el software del R1T para mejorar la comodidad en el interior el control del par y la eficiencia y con esto me despido adiós, que me fuera chao